Además del embalsamamiento como método previo a la inhumación y la sepultura, existe un proceso quizá menos recurrido, pero que es cada vez más común entre la gente, la cremación. Incinerar el cuerpo hasta reducirlo a cenizas de carbón fue en una época prohibido por la Iglesia Católica, por la creencia de que aniquilaba el cuerpo y porque fue promovida por los enemigos de la fe. Esto cambió con el Concilio Vaticano II en 1983. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Clemente Bárcenas nos explica. Son dos horas y cuarto en promedio. Hemos cremado recién nacidos, que en 40 minutos máximo están, ¿verdad? También tenemos el servicio de cremación de miembros. Estamos constituidos 80% de agua. Todo es pura evaporación. En sí, lo que se crema las cenizas son los huesos. No hay ningún aroma. Tiene un proceso de filtración, de extracción. Más o menos en 20, 25 minutos alcanza la temperatura de que es de mil grados a lo que está la cocción. ¿Se encuentra ya la ceniza, ya como queda, o hay todavía que hacer otro proceso ahí? Lo pulverizamos en un triturador, pero ya está carbonizado totalmente todos los huesos, ¿verdad? Lo que queda prácticamente es carbón. Son carboncitos, sí. Digo, por llamarlo así, lo que conocemos son carboncitos. En algunos casos, tras el proceso, se pueden encontrar piezas metálicas que fueron parte de intervenciones quirúrgicas u ortopédicas, que si algún familiar desea, puede reclamar. Un cuerpo humano queda convertido en aproximadamente 3 kilos de cenizas que fácilmente caben en una urna similar a estas. Pero el espacio, nos dice Clemente, no es la única razón del incremento en la preferencia de la gente por este proceso. La cremación, en sí, así, todo el proceso, como se lo comenté, son 6 mil pesos. Hay sepelios desde 4 mil 500 pesos, pero es en sí no más el funeral. Tienes que tener el terreno en el panteón, 30 o 40 mil pesos. Mediante la expedición de un certificado de cremación, se especifica el destino final de los restos incinerados, una iglesia, un terreno, el mar, el espacio e incluso joyería. Pero de esto hablaremos en otra ocasión. Reportero gráfico Roberto Fuentes, para el programa de RCG, Mariano de Velasco. Gracias. 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 Gracias.